Uy, bam, brosa la perlita así con ritmo Ahí la llevas La chocita donde tengo mi negrita La chocita donde tengo mi negrita Tengo un quinto de la marca, no muy grande pero sirve Ya me siente, me recuerda, me he mecido Ya me siente, me recuerda, me he mecido Para decirles que sí sirve Cuando yo llevo por la noche muy cansado Cuando yo llevo por la noche muy cansado Me espera mi negrita para guindarme la maca Ya me siente, me recuerda, me he mecido Para decirles que sí sirve Me mezco para allá, me mezco para acá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Me mezco para allá, me mezco para acá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Me mezco para allá, me mezco para acá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Me mezco para allá, me mezco para allá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Ahí la voy chiquita Gózala chiquita Cuando yo llevo por la noche muy cansado Cuando yo llevo por la noche muy cansado Me espera mi negrita para guindarme la maca Ya me siente, me recuerda, me he mecido Para decirles que sí sirve Cuando yo llevo por la noche muy cansado Cuando yo llevo por la noche muy cansado Me espera mi negrita para guindarme la maca Ya me siente, me recuerda, me recuerda, me he me recuerda Para decirles que sí sirve Me mezco para allá, me mezco para acá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Me mezco para allá, me mezco para acá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Me mezco para allá, me mezco para acá La maca de rayita yo no la puedo olvidar Gózala, así con ritmo Uy, ahí la llevan Acábala Gózala, negrito, allá va Gózala, negrito, allá va Gózala, negrito, allá va Gózala, negrito, allá va